La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha presentado a través del teniente de alcalde Rafael Piña y el director general de Hacienda Daniel Maike, el detalle de los presupuestos municipales de 2019 para San Pedro Alcántara. Buenos días, gracias por vuestra presencia aquí. Hoy presentamos los presupuestos de la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara para el año 2019. Suponen un incremento del 8% sobre el año pasado y rondamos una cifra de unos 20.700.000 euros. El mayor crecimiento ha sido en el capítulo 4, que es el capítulo de subvenciones, con un incremento del 43% general. Ahora Rafael detallará los pormenores de ese capítulo. En tema de inversiones, mantenemos más o menos las mismas inversiones del año pasado, unos 5 millones de euros. Lo que pasa es que este año nuestra mayor baza es el plan de barrio. El plan de barrio son 1.400.000 euros y va destinado a obras en distintas zonas de San Pedro, un poco más, no vamos a decir marginadas, pero sí, un poco más, que necesitan bastante más mejoras, de zonas sobre todo periféricas. Tenemos también una obra de... terminamos la calle Pizarra, terminamos la plaza de la iglesia. Tenemos interés en poner también sombra en la calle Marqués del Duero. Vamos a fomentar también la creación de una sombra, no una sombra, sino de un techo sobre la basílica preoquistiana, para que esté protegido. Y vamos a dar... vamos a fomentar mucho lo que es la nueva oficina de turismo, que se realizará debajo de la obra de las palmeras. Es el local que ha quedado ahí, se habilitará para la nueva oficina de turismo y dependencias de comercio y turismo de esta tenencia. En la comparativa con respecto a años anteriores, digamos que el capítulo 1, que es el capítulo de personal, ha aumentado casi un 4%. Eso supone que ha venido más personal a la tenencia de San Pedro. Seguimos consolidando la estructura organizativa que ya iniciamos el año pasado y tenemos más personal a cargo de la tenencia para el 2019. El capítulo de gasto aumenta en un 14% aproximadamente, consolidando la tenencia de alcaldía en proyectos y en eventos que se realizan dentro de esta área. El capítulo 4, como ya os he comentado, aumenta un 43%. Y el capítulo de inversiones, pues también, como os he detallado, se mantiene prácticamente igual con el mismo número de inversiones. Lo que sí que las inversiones están mucho más repartidas. Son obras muy necesarias, pero de menor calado, pero distribuidas en los barrios, como ya os he comentado antes. Y, bueno, no sé si determinar algo más. El tema de las subvenciones lo va a hablar Rafael y entra en pormenores sobre este tema. Bueno, buenos días. En principio, lo más importante que tenemos que destacar sobre este aspecto es que una parte muy importante de los presupuestos de la tenencia de alcaldía este año han nacido y se han realizado y se han propuesto desde las mesas territoriales del distrito. Es decir, para nosotros ha sido fundamental el que los propios ciudadanos, los propios colectivos sanpedreños hayan sido los que hayan tomado decisiones muy importantes para ver y, además, para pulsar cuáles son las necesidades de San Pedro de Alcántara. Se les ha dado la opción a todos los colectivos de San Pedro, tanto los que están en las mesas como los que no están, se les mandó un comunicado para que fueran aportando todas las ideas y todos los compromisos y todas las necesidades que ellos entendían que hacía falta en San Pedro. Las mesas territoriales fueron filtrando todo lo que necesitaban y se hicieron las propuestas hacia la Junta de Distritos y la Junta de Distritos es la que al final ha tomado las decisiones de cómo se va a hacer el presupuesto de San Pedro de Alcántara en la parte que corresponde a los distritos. Hay una parte que hemos decidido directamente desde la tenencia de alcaldía y una parte muy importante del presupuesto que nace directamente del distrito, en el cual la parte política no ha intervenido para nada. Es decir, han sido proyectos realizados, presentados, matizados y al final aprobados por los propios colectivos vecinales. Yo creo que esto es algo que no había ocurrido en la tenencia de alcaldía en ningún momento ni en ningún otro distrito del término municipal de Marbella. Es decir, nosotros hemos tenido esa iniciativa, esa posibilidad, tal como lo ha hecho la tenencia de San Pedro, el distrito de San Pedro, lo podían haber realizado en otros distritos. Nosotros, desde luego, teniendo esa competencia con el nuevo reglamento del distrito, sí lo hemos hecho. Luego el resto del distrito, la verdad es que no sé cómo se ha realizado en los demás. Y yo quiero destacar que, en fin, los propios mesas territoriales han decidido la parte que se ponía de dinero en cada uno de los departamentos, cultura, educación, juventud, deporte, cómo se destinaban. Y la mayoría de los propios miembros de las mesas han sido los que han decidido y, evidentemente, lo que ha sido incrementar en un porcentaje bastante importante las subvenciones que se dan a los distritos. Yo aquí quiero hacer un desmentido, sobre todo en los comentarios que se hicieron en el pasado pleno, que los grupos de la oposición principalmente dijo que no había participación ciudadana en los presupuestos. Yo eso puedo desmentirlo taxativamente en los presupuestos de San Pedro de Alcántara. La participación ciudadana, la participación de los colectivos y de las asociaciones de San Pedro de Alcántara, todos los que han querido participar, han estado aquí. Luego, que si lo hemos dado a dedo, otra de las cosas absolutamente inciertas. Es decir, todas las colectivos que han presentado las subvenciones han presentado un proyecto. ¿Para qué van destinados ese dinero en esa subvención? Lo que hemos hecho es evitar esos trámites, muchas veces farragosos, que es la concurrencia competitiva en un porcentaje, que os voy a decir ahora, por lo tanto, visto y analizado los proyectos y consensuado con todos los grupos deportivos, de derechos sociales, culturales, se ha llegado a un acuerdo y ese es el acuerdo que se ha plasmado en los presupuestos tal como se aprobó en la Junta de Distrito. Y paso a relataros algunos de los más importantes. En temas de deporte, se han creado tres líneas de subvenciones. La subvención nominativa, se ha creado un dinero para la concurrencia competitiva, para el patrocinio. Es decir, nosotros nos encontramos en San Pedro, cuando llegamos, que había una serie de deportistas individuales, que además con posibilidades de llegar a alta competición, que por problemas económicos de las familias, pues prácticamente no podían seguir competiendo. Y yo ahí hablo en temas de grima, en temas de cable esquí, en temas de pilotos de moto, de pilotos de coche, que el coste para las familias supone bastante. Y lo que la tenencia de alcaldía ha decidido es, por concurrencia, por concurrencia, quiero resaltarlo bastante, poner a disposición de estas personas que tienen este tipo de necesidades, 25.000 euros. Y luego, para las... Perdón, 20.000 euros. Y para los propios eventos que hacen los clubes, instalaciones de eventos deportivos, se ha puesto también, por concurrencia, 25.000 euros. El resto es directo, se le da la subvención directo, que hemos aumentado con las concurrencias y la directa. En 111.000 euros ha aumentado este año la línea de subvenciones para los clubes de San Pedro de Alcántara. Donde están los que han estado siempre y se han añadido una serie de clubes que nunca habían pedido subvenciones. Y por la facilidad que le damos al tener en la propia tenencia de alcaldía la posibilidad de organizarles, de decirles cómo se hacen, el impertinente ahora mismo... ¡Ea! Apagado, perdón. Pues, al facilitarles y antes prácticamente cualquier club de San Pedro de Alcántara que pedía subvenciones, para todo lo que tenía, para todos los trámites, se tenía que desplazar hacia Marbella. Hoy no se tienen que desplazar en ningún momento a Marbella y tenemos personal suficiente en esta tenencia de alcaldía para hacer todos los trámites desde el principio hasta el final para que puedan obtener la subvención. Y muchas veces esos desplazamientos, desgraciadamente son demasiado farragosos y demasiados trámites lo que llevan al tema de subvenciones solo por evitar desplazamientos de 10 kilómetros, 20 kilómetros, en estos temas, al evitarlos, pues se han animado a pedir este tipo de subvenciones. Luego tenemos en temas de derechos sociales, servicios sociales, este año hemos pasado de 267.000 en subvenciones directas, hemos pasado a 462.000 euros. Es decir, el incremento de subvenciones a todos los colectivos sociales de San Pedro de Alcántara y sanitarios se incrementa en 194.000 euros. Yo creo que también este apartado es importante y de ellos, por concurrencia, se destinan 60.000 euros. Es decir, la línea de subvenciones, que generalmente en este tema prácticamente todo el dinero lo tienen estas asociaciones para el día a día, es decir, para pagar trabajadores sociales, para pagar psicólogos, es decir, prácticamente toda la línea de subvenciones va directamente para su propio personal, para lo que ellos ya tienen como gastos. Y lo que hemos hecho es una línea de subvenciones abierta para proyectos de 60.000 euros por concurrencia competitiva. En participación ciudadana, la verdad es que nos gustaría que fuese más, pero las solicitudes que ha habido han sido muy escasas. Se ha incrementado también la línea de subvenciones, 9.500 euros, con dos colectivos nuevos que nunca habían tenido subvenciones, que llevaban tiempo sin tenerlas, como es la Asociación de Flores del Salto, y una nueva asociación que se ha creado hace poco tiempo en Fuente Nueva, que se llama El Manantial. Por lo tanto, hemos incrementado esas subvenciones, también a la que siempre lo ha solicitado, que es Julio Romero de Torres. Para proyectos culturales tenemos una línea de subvenciones de 47.000 euros, es decir, por concurrencia, que hay que decirlo, es que por eso quiero resaltar esto tanto, porque la oposición hizo mucho hincapié en que todas las subvenciones se habían dado a dedo, y eso es otra falta a la verdad. O quizás es que no trabajaron lo suficiente y no vieron los presupuestos de San Pedro de Alcántara. Luego, las subvenciones directas, las nominativas, se han incrementado para los colectivos culturales en 15.800 euros, con dos líneas de subvenciones nuevas, que una es para la Asociación del Carnaval de San Pedro de Alcántara y para una asociación de cine, que se llama Asociación Imagina Cine, que jamás habían tenido una subvención y este año la han solicitado y la tienen. Y luego, ya por último, pues algo que creemos que es fundamental, y eso se ha iniciado desde esta tenencia de alcaldía, y es un propósito y un esfuerzo que hemos hecho siempre, y es que esta tenencia se volcaba con la educación, con la enseñanza. Hemos hecho trabajos importantes en los colegios, seguro que hacen falta más, no nos cabe ninguna duda, pero se han hecho trabajos importantes en los años que llevamos, y creíamos que una manera, y además porque había algo que no nos gustaba, y es que en las AMPA al final tienen, se financian con dinero de los propios padres de los colegios, pero no todos los padres participaban, y había veces que nos encontramos padres que sus hijos no disfrutaban de ciertas actividades porque no habían pagado. Pues para evitar esto, lo que hemos hecho este año, y además consensuado con las AMPA, que han sido ellos los que han hecho la propuesta, y lo que le hemos dado forma, pues este año se creó una línea de subvenciones de 72.000 euros para todas las AMPA de San Pedro de Alcántara. Más o menos el reparto se ha hecho equitativo para todas ellas con una subvención de 8.000 euros directa, que siempre estará encaminada para crear actividad docente, para viajes, para, en fin, para todo lo que entienda el AMPA que pueden desarrollar en colegios e institutos, porque nosotros entendemos que para los alumnos no hay competencias estatales o competencias de la Junta de Andalucía, y nosotros aquí las competencias sabemos que de los institutos es de la Junta, y de los colegios es del ayuntamiento en una parte, pero entendemos que en educación tienen tanto derecho las AMPA de institutos como de colegios. Y ya para terminar, en el fomento de, bueno, pues nuestra economía, turismo, etcétera, etcétera, hay una subvención directa que sube en una manera importante hacia Pimespa, que pasa de 12.000 euros a 27.000 euros, porque nos pidieron una serie de eventos que quieren organizar en San Pedro de Alcántara, como es una feria, vamos a llamarla inmobiliaria, una feria del automóvil, con lo cual hemos incrementado esa subvención para que puedan hacer todas estas actividades y que puedan crear esa tendencia económica. Y luego hay dos subvenciones nuevas que son por concurrencia, una es hacia tradiciones populares, de 5.000 euros, que también será por concurrencia, y otra para el fomento económico y turístico de San Pedro de Alcántara, que serán otros 5.000 euros. En fin, yo creo que el esfuerzo ha sido importante y sobre todo lo que yo quiero destacar de esto es que esta es la primera vez que una parte importante de los presupuestos de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara lo han hecho los propios colectivos ciudadanos de San Pedro de Alcántara. Y creo que es algo que debería de quedar ya anclado para la historia de San Pedro de Alcántara y es la teoría o la tesis de OSP que hemos defendido siempre, y es que los propios sanpedreños, y yo esto lo trasladaría al resto de distritos. Es decir, yo creo que tienen el mismo derecho que tenemos los sanpedreños de una parte del presupuesto. Está decidido por los propios sanpedreños que eso pudiera ocurrir también en Andalucía, en La Chapa, en Marbella Este y en Marbella Oeste, que yo creo que es una forma de descentralizar el ayuntamiento y que desde los barrios, desde los distritos, desde las tenencias de alcaldía, los ciudadanos tengan la posibilidad de también participar en la gestión que se va a hacer en el año 2019 y esto, este año, se ha hecho en San Pedro de Alcántara. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, decir los conjuntos globales, por ejemplo, en deporte, ha dicho que se incrementan 111.000, pero en total, ¿qué se decían subvenciones de deportes? No, 111.000. No, perdón, perdón, perdón. 159.000. Es decir, el año pasado, en deporte había en subvenciones 47.600 euros y este año hay 159.200 euros. Pues si queréis, os hago la diferencia de un año a otro. Es decir, estamos hablando en deporte, en... a ver dónde lo tenemos, aquí. En derechos sociales, hemos pasado de 270... perdón, 267.500 euros a 462.054 euros. En temas de participación ciudadana, de 6.000 hemos pasado a 15.500. En promoción cultural, hemos pasado de 52.500 a 68.300. En educación hemos pasado de cero a 72.000 euros. En promoción económica y turismo, de 22.000 a 37.000. ¿Hay alguno más? ¿Cuánto han dicho del año pasado? ¿Cuál era? En deporte... Es que me han puesto las letras musiquititas. De 47.600. De 47.600. De 47.600 a 159.200. Tiene hecha suma de totales, y me ha salido haciendo la cuenta así rápida, como 650.000 euros. ¿Y qué porcentaje de eso sería nominativa? ¿Y qué porcentaje sería...? La mayoría, el porcentaje más importante es nominativa. Pero ya insisto que no es una nominativa, es decir, te doy tanto dinero. Es decir, lo que se ha hecho es, primero han presentado los proyectos, se han visto en las mesas territoriales, es decir, para qué va destinado el dinero, y al final, yo os pongo un ejemplo rápido de cómo se ha hecho, ¿vale? Voy a poner la de derechos sociales. Entonces, en este tema se ha visto, por ejemplo, unos han pedido nueve para casi los mismos conceptos, porque prácticamente el 99% de ellos eran para pago a sus propios trabajadores, a los propios trabajadores de los colectivos, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Unos nueve, otros doce, al final lo que se estableció fue una media que fue consensuado por la mesa, en el cual prácticamente todos han tenido, si no recuerdo mal, unos 14.000 euros. Como no, creo que tenía lo que son estrictamente las partidas para... Hay que sumarlas y tal. Para concurrencias, creo que eran tres o cuatro cifras, si la tiene a mano y así asumir. No, son, concurrencias son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ocho cifras? Ocho cifras. Pero el total de subvención, ¿cuánto es? Me falta el dato, no sé si lo tiene. ¿Y 50 mil más salido? ¿Lo tienes tú, Dani? ¿Capítulo cuatro o allí está? Capítulo cuatro. Capítulo cuatro. ¿751.000 euros? No, eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado y este año 1.075.000. Es decir, de 754.000 hemos pasado 1.075.000. Es decir, el aumento ha sido de 324.000 euros en total. ¿Vale? En el capítulo de inversiones, además del plan de barrios, ¿qué otra inversión se podría destacar aquí en Santero? Pues, zona de sombras, nuevas zonas de sombras en el boulevard. Es decir, se amplía en 700.000 euros, si no recuerdo mal. Yo estoy hablando de memoria, Dani, si me tienes que corregir, me corrige. Zona de sombras en la calle Marqués del Duero, unos 200 y pico mil euros. La pasarela peatonal que va desde la plaza nueva del Palmeral hasta el boulevard, es decir, hasta la antigua pasarela, que también se hará en un vía anual. Este año llevará una partida y la siguiente estará en el año 2020. ¿Qué más había? Plan de barrios. Había planes de asfalto. Planes de asfalto, el plan de mantenimiento de urbanizaciones, que se incrementa también para el año que viene. ¿Qué son los 150.000 euros? 250.000 euros para intervenir en temas de mantenimiento de urbanizaciones. ¿El centro de juventud, los pistas de Jota? Centro de juventud, es decir, se está preparando el proyecto para habilitar, como era nuestra idea y estamos algún tiempo y este año se va a terminar, en la zona de lo que iba a ser la parada de autobuses, la estación de autobuses frente al Colegio Teresa León y la zona del skate, lo vamos a habilitar completo, todo ese espacio, para que sea un centro juvenil, para que eso esté encaminado para los jóvenes, para que puedan ir, bueno, hay un trocito de aparcamiento, lo queremos hacer como una especie de pista de breakdance, se dice así en inglés, ¿verdad? Lo que es el espacio de lo que iba a ser la estación de autobuses, lo vamos a habilitar como un espacio para los jóvenes, ordenadores, juegos, etcétera, etcétera. Se está realizando el proyecto para que todo esto necesitaba, primero una autorización de carretera, carretera autorizó durante cuatro años exclusivamente el uso de ese espacio para estación de autobuses, cuando hemos pedido la renovación de ese espacio, hemos pedido que pueda ser estación de autobuses o usos compatibles admitidos por el PGO. Entonces ya se nos ha concedido esa autorización, con lo cual estamos empezando a realizar esos usos compatibles, que son los que hemos relatado actualmente, es decir, el destino es para que sea utilizado para los jóvenes, mientras que no nos han autorizado carretera, no podíamos hacerlo, y por lo tanto se desarrollará la nueva estación de autobuses, la peadero de estación de autobuses, que irá más o menos en la zona donde está ahora, que también carretera nos dijo que teníamos que hacer una modificación del proyecto, se están realizando, y eso esperamos también dejarlo terminado. Y luego, principalmente, es decir, hay una parte importante del presupuesto de la tenencia de alcaldía que va destinado a cubrir y a paliar los problemas ahora mismo que seguimos teniendo, aunque hemos mejorado, pero seguimos teniendo un problema grave de personal. Es decir, muchas veces tener las bibliotecas, los espacios deportivos, etcétera, abiertos, nos cuesta un trabajo enorme. Es decir, ahora mismo, debido a la no posible contratación de personal, tenemos déficit en personal de pintura, tenemos déficit en personal de mantenimiento de servicio operativo, tenemos déficit hoy con la nueva empresa que comenzó en agosto a trabajar con el tema de jardinería, la jardinería ha mejorado de una manera importante. Pues en esa línea es posible, vamos, está en la línea de presupuesto, complementar el déficit que tenemos de personal con algunas empresas que vengan a apoyar pues el déficit que tenemos actualmente. Es decir, cuando se ha dicho que íbamos a externalizar o que íbamos a privatizar servicios, no se ha dicho la verdad. Es decir, si no podemos contratar más personal, ¿qué solución nos queda? Pues la complementación de tareas con alguna empresa que venga a hacer la gestión, igual que hemos hecho en jardinería. Nuestros jardineros siguen trabajando y parte de los espacios que no llegábamos lo está haciendo esta empresa. Por lo mismo haremos en algunas de las áreas, sobre todo en áreas de mantenimiento. Hablamos de servicio operativo, que ya hay un plan de mantenimiento de barrio que está funcionando y lo haremos lo mismo, también podemos hacerlo en temas de electricidad, pintura y fontanería. Es decir, complementar y ayudar para que con el personal que no llegamos pueda complementarlo con algunas empresas. Eso no es privatizar ningún servicio. Ninguna empresa se va a hacer cargo del servicio. Vendrá como apoyo al servicio. Quiero que esto quede claro. Es complementar el servicio. No es privatizar ningún servicio. ¿Hay una soma de cuánto dinero se destina a las contrataciones? Lo desconozco, porque va en cada capítulo y no sé si aquí Dani nos puede ayudar. Sí, más o menos, pero lo que pasa es que va en una partida, que esa partida incluye muchas cosas. Incluye desde el alquiler, cualquier cosa, hasta la complementación del servicio. Sería difícil contestar. Si quieres te lo hago. ¿Cuánto dinero de los 20,7 millones de euros, cuánto dinero es contratación con otra empresa, servicios? Háblale a los micros a la hora de responder. Bueno, sí. Mientras miro, no puedo mirar, pues te lo tendría que sumar. ¿Alguien en el contexto de que es un debate recurrente sobre si proyectizaciones sí o no? No, exacto. Yo te digo que me parece que el tema del plan de jardinería, de mantenimiento de jardinería, que ya está aprobado y se hizo el concurso, eran unos 800.000 euros al año. Sí, esos son 800.000 euros. Y lo que aumentará ahora no llega a esa cantidad. Es decir, no estamos hablando, por lo menos lo que hablamos en unas cifras parecidas, eran entre 100 y 200.000 euros, pues el tema de gestión de fontanería, pintura y electricidad. Es decir, por ejemplo, yo pongo ejemplos para que entendáis. Tenemos verdaderos problemas fines de semana, días de fiesta o tardes, porque el personal que tiene que venir, cada vez que hay una avería en San Pedro de Alcántara, tiene que venir desde Marbella. Y muchas veces tardan bastante tiempo porque tengan varias averías en llegar a San Pedro a poder encender luces o arreglar problemas de averías de agua o algún tipo de... Pues lo que vamos a tener una empresa de guardia por las tardes y los fines de semana y días de fiesta, que en el momento que haya algún tipo de avería de este tipo grave, estén ahí para solucionarlo. Es decir, con esto no hacemos privatizar ningún servicio. Si los servicios de guardia estarán, seguirán funcionando, pero tendremos una empresa que será el que nos mantendrá los servicios. Porque yo creo que nosotros aquí no estamos para temas ideológicos, por lo menos los que pertenecemos a ESP. Nosotros estamos para la gestión y que sea lo más eficaz, lo más rápida y lo mejor posible, sin entrar en que si se externalizan servicios, que si no se externalizan, que si tiene que ser público, que si tiene que ser privado. Aquí no hay nada público, aquí hemos hecho algo mixto. Donde no llegamos, los trabajadores públicos seguirán haciendo sus tareas y si no llegamos a tener el servicio bien hecho y bien realizado en San Pedro, lo que compartiremos serán empresas para que lo hagan. Sin dejar, ni que los trabajadores se subroguen a las empresas, ni nada parecido a eso. Es complementar el servicio para tener el servicio más adecuado y el mejor y el que nos demandan los sanpedereños. ¿Tienen alguna estimación de cuántos trabajadores harían falta? Pues yo te puedo... ¿Y cuánto se ha añadido? La empresa de jardinería ahora mismo, si no estoy mal informado, la última noticia que tengo, habían contratado 25 personas. Es decir, 25 más los 13, estamos en esa ratio que nosotros hemos dicho siempre que era la necesaria para que San Pedro tuviera más o menos los parques y jardines en condiciones que estábamos hablando, entre 35, 40 trabajadores, que es donde estamos ahora mismo. Yo puedo decir que Fontanero para San Pedro hay uno, uno para San Pedro y temporal. Y electricistas hay, si no recuerdo mal, hay tres electricistas y un conductor de electricidad. Es decir, San Pedro para tener el mantenimiento adecuado de Farola, de todo lo que compete, colegios. Nada más que en colegios necesitaríamos una persona diaria, directamente nada más que pasar el mantenimiento de colegios. Pues necesitaríamos como mínimo unas tres personas más. Eso estamos hablando sin cubrir guardias de tarde y guardias de fines de semana. Para eso necesitaríamos todavía muchísimos personas más. Entonces, como no podemos contratarlo, no nos queda otro remedio. ¿Pero tenéis una alternación de Pantos en total? No, no lo sé, porque esta empresa no vendría a hacer los trabajos ordinarios. Vendría solamente a cubrir, por lo menos la idea que se tiene hasta ahora, cubrir los horarios en los que no tenemos electricistas. Es decir, el electricista trabaja en su jornada habitual y esta empresa lo que trataría es, para averías, o los problemas que surgen bastante. Desgraciadamente, la red eléctrica de San Pedro y de Marbella tiene muchísimos años, muchísimos años y tenemos problemas bastante asiduos. De esta manera tenemos cubiertas las tardes y noches y los fines de semana y días de fiesta, que es lo que haría esta empresa en principio. En el capítulo de personal has dicho que se incrementó un 4%. Sí, porque el personal que se ha trasladado desde Marbella a San Pedro, lo único que ocurre es que esa cuantía viene al presupuesto de San Pedro, pero no se incrementa, Dani lo ha explicado perfectamente, se incrementa porque ha venido más personal. Pero eso, ¿con cuánto personal más contáis? Pues hablamos de unas cantidades... Casi todo ha sido personal administrativo, que ha venido, ha pedido trasladarse a San Pedro, se le ha concedido, pero cuando hablamos de... Yo tengo aquí la cantidad... Pásame, por favor, eso. Me voy a tardar menos. Ven que. Estamos hablando de 266.000 euros. Lo que se incrementa. Sí, lo que se incrementa. Eso puede ser... Pues ve tú, a mí te dan 10 personas más o menos. 10 personas más o menos. Más o menos. Para un total de dinero. De 266.000 euros. No, el capítulo de personal. El capítulo de personal. Ah. El capítulo de personal, en 2019, 7.200.000. Y cuando habláis de las mesas territoriales que han decidido los precios, ¿te refieres a la tema de subvenciones o a todos? No, no. Han podido participar en... En el capítulo de personal. En todo. Es decir, ellos han hecho todas las propuestas que les ha apetecido, que han tenido bien, y esas propuestas se han contemplado en los presupuestos. Bueno, las que se han aprobado en distrito. Había algunas, os digo también que había algunas que se han denegado. Es decir, ha habido una inmensa mayoría de propuestas aprobadas, pero algunas no había lugar y se han denegado también por el distrito. Es decir, que también en las actas de distrito aparecen algunas peticiones que no han sido aprobadas. Aún a ver la estimación que comentaba antes Alfonso, en el parque si jardines, ha habido una empresa que ha tenido la cantidad de personas, ¿esa misma cifra o esa constancia de qué más contrata el resto de empresas que también entran a trabajar para el ayuntamiento para complementar servicios? La empresa de mantenimiento de barrio lo desconozco. Lleva ya dos años, además. Ahí tenemos unos cerca de 400.000 euros al año. Yo he visto algunos días trabajando dos cuadrillas y en cada cuadrilla he visto tres, cuatro o cinco personas. Es decir, es que depende de la obra, porque el mantenimiento de barrio va desde cambiar una loceta en una calle hasta arreglar, como están ahora, por ejemplo, en la zona de Sarto, que están arreglando el acerao entero de una parte. Pues allí, cuando he visto, por lo menos tres, cuatro personas. Ha sido, que no ha sido algo fijo. Por eso no te puedo decir la cantidad. Pero yo creo que a lo largo de este año, mínimo ocho o diez personas han tenido contratadas. Si es que necesitamos valorar en alguna cifra que nos permita valorar el concepto de que faltan trabajadores y... El tema, Nacho, es que es fácil. Es decir, estamos presupuestando, se tienen que licitar y hasta que no estén hechos, no sabemos el número de trabajadores que va a contratar cada uno para prestar los servicios. Yo te hablo de las que te puedo hablar, son de las dos que hay, licitadas, concedidas y aprobadas y trabajando, como es la de mantenimiento de jardines y un poco por estimación del plan de mantenimiento de barrio. Pero de las nuevas yo no te puedo decir todavía. Además, porque hay una premisa fundamental en las contrataciones de estos servicios, en lo que tú te pides es un servicio. La empresa contratada es la que ejerce el servicio y él estima y contrata lo que ellos tienen a bien. Entonces yo no puedo hacerte una estimación de cuánta gente van a contratar, porque además te lo prohíben los pliegos. Tú no puedes decir qué personal tienen que contratar. Sí, pero no puedo decírtelo. Es decir, yo no sé, para cubrir un servicio de guardia de electricidad en horarios en los que no tenemos personal, si van a necesitar una persona o dos personas, lo desconozco. Pero con la cifra que se destina a contratación de empresas, no se... No sé, eso fue Dani quien lo hizo, te lo tiene que decir. Si él lo encuentra, te lo dice. Pues mira, yo tengo aquí, lo que pasa es que eso incluye no solamente mantenimiento, hay una empresa que se repara y mantiene de la fuente, que es una cantidad pequeña, que quiero decir que toda esta partida es el todo, es el todo, yo te he visto para 2019 un millón y medio. Si le quitas a esos cientos mil euros que ya está comprometido, bueno, no hay más comprometido, está la empresa de podas, está la empresa de fitosanitarios que ya han empezado este año a trabajar. Si le quitas la empresa de conservación de zona verde, que son 800 mil euros, el mantenimiento del boulevard, que también está aquí, que son cerca de 400, ahí va un millón 200, el resto son 300 mil. ¿Pero un millón y medio y el resto está? Sí. ¿De empresas externas? Sí. ¿De prestación de servicios de empresas externas? Ok. ¿Eh? Pues muchísimas gracias a todos.